Hay que plantear una agenda propositiva, realista pero propositiva, y el realismo no es la realidad actual, el realismo es la realidad que puede ser. Y un elemento fundamental, que ya lo están empezando a decir algunos economistas, entre comillas, serios, es decir, más mainstream, hay que cancelar la deuda con el fondo o hay que cancelar el actual acuerdo con el fondo. Este acuerdo no va, es absolutamente insostenible, es incompatible con el desarrollo de nuestro pueblo, es incompatible con pisos de dignidad para nuestra gente y encima tienen la desfachatez de sacar reportes donde te lo dicen explícitamente.